Buenos Días Buenos Días Buenos Días Muchas gracias, bienvenidos Pues yo soy Grace Morrison Nosotros damos la... Ofrecemos mariscos frescos de temporada Y nuestra propuesta al cliente son mariscos Que están algunos empacados al vacío Dependiendo del tipo de mariscos Y estamos ofreciendo productos Que están listos para preparar en casa En el caso, por ejemplo De los pargos Vienen empacados al vacío, ya están descamados Ya están limpios O sea, usted los saque y lo pone en su paila Le pone el aderezo que quiera Y ya Nuestros filetes también están empacados al vacío Mariscos Morris Lo que pretende es dar productos de calidad De temporada Y que sean saludables Y listos de preparar en casa Oye, Mariscos Morris ¿Cómo no hace la idea de esto, por favor? Porque cada y siempre Cuando empieza una empresa Un emprendimiento Que se quiere volver una empresa A futuro Es porque hay un conocimiento Del producto Hay un conocimiento del rubro O es porque hay un negocio familiar Que estaba ahí No habían sacado a luz Y ahora, obviamente Ya lo están enfocando Para poderlo desarrollar ¿Cómo no hace la idea de esto Entre ustedes? Comentando Mariscos Morris Probablemente tenga una historia Diferente En realidad Fue un accidente En medio de la pandemia Cuando todos estábamos En casa Con miedo a salir Pues mucha gente Se quedó sin trabajo Fue el caso de un familiar Y le quisimos ayudar En un grupo de WhatsApp A vender Y la gente le gustó el producto Porque es Él Es mi tío Él trae Mariscos de San Juan del Sur De donde es nuestra familia Entonces Pues el producto estaba muy fresco Y los vecinos A la semana siguiente ¿Y hoy qué vas a tener? Y a la otra semana Y entonces nosotros ahí Bueno Aquí hay una oportunidad de negocio No están llamando No están llamando No están por acá Y va de viaje En nuestro caso Empezamos Sin saber a lo que nos estábamos metiendo Yo no sabía absolutamente nada de Mariscos Ya pasaron dos años desde entonces Y ahora sí Creo que ya me defiendo un poquito En el campo Ok Y estamos con vista De que Mariscos Morris Empiecen a convertir En un negocio rentable Comenzamos como un hobby Después un emprendimiento Y ya estamos Pues con Mariscos Morris Queremos ya formalizarlo Y hacerlo un negocio Excelente ¿Y dónde lo pueden encontrar? Nuestros amigos televidentes ¿Cómo pueden adquirir estos productos? Sí Nos pueden encontrar en redes sociales Y hacemos ventas A domicilio de lunes a viernes Como Arroba Mariscos Morris Nicaragua O Nick Perdón Y de viernes a domingo Estamos en el Farmer's Market Mariscos Morris ¿Y en las colinas? En las colinas De la primera entrada a las colinas Tenemos variedad de productos De temporada Entonces ahorita encontramos El dorado Corvina Camarones de granja Langostas Pargos El pargo El vapor con limón Y aceitito Que bárbaro Me está recordando un plato De mi esposa Es increíble Eso es lo bueno Viste Que hasta la corteña Tiene también variedad Ok Mi estimada Grace Muchas gracias Ya vamos a platicar nuevamente con vos Elisa Buenos días Bienvenida Comentanos por favor Porque el tuyo se llama San Isidro ¿Qué emprendimiento San Isidro? Que lo tenemos por acá Miro botellas Miro bebidas ¿Qué es eso? Bueno Buen día Agradecida Por habernos brindado este espacio Para estar acá Nosotros Y poder Comentarles un poquito Del que hacer De lo que hacemos nosotras Alimentos San Isidro Estamos ubicados en Catarina Masaya Y comento esto Porque siempre nos preguntan San Isidro Matagalpa No Estamos en Catarina Masaya Somos un emprendimiento familiar San Isidro Porque la finca se llama así Mi abuelita se llamaba Isidra Muñoz Entonces decidieron Ponerle así a la finca Entonces de ahí viene Alimentos San Isidro Estamos en el mercado Aproximadamente tres años Y un poquito más Empezamos con la línea De café Porque nosotros Aprovechando la finca Somos productores de café Tenemos un beneficio De aquellos antiguos Pero bueno De café Que hoy casualmente Esta semana Ya estamos en la temporada De café Recolectando el granito Entonces el café Que nosotros procesamos Es un café De los pueblos blancos Ok ¿Altura con sombra? Altura No mucha Pero si tiene Una buena Es un buen café Para una base de mezcla Excelente Sí Empezamos por ahí Yo soy especialista En alimentos Entonces eso me ha dado La oportunidad a mí De trasladar Todos los conocimientos Que he venido adquiriendo Durante todo mi trabajo Profesional Y yo dije Bueno ¿Qué voy a hacer Cuando yo me retire? Y yo dije Voy a poner mi negocio Y lo voy a ir dando A conocer Poquito a poco Y entonces llegó De repente Me despidieron del trabajo Que a cualquiera Le puede pasar Y yo dije Bueno Aquí voy Con alimentos San Isidro En la actualidad Tenemos aproximadamente Cinco líneas De alimentos Dame un enfoque Federico Por favor Entre las líneas De alimentos Que nosotros tenemos Bueno La línea de cereales La línea de frutas Y hortalizas La línea de Lácteos Y la línea De licores artesanales Entre licores artesanales Pues ahí vemos Una cervecita Que recién Esa cervecita Ahí donde la ves Una cervecita Elaborada A base de miel de abeja Es una hidromiel Tiene dos reconocimientos Uno centroamericano Y uno a nivel nacional Ya en un año Que la hemos venido Trabajando Nosotros hacemos Licores artesanales Cremas digestivas Cerveza Vinos de Jamaica Sangría Bueno Y lo que se nos ocurre Porque Una de las Fortalezas De alimentos San Isidro Es que yo soy Especialista en alimentos Entonces A mí lo que me digan Ahí lo desarrollo Excelente ¿Y cómo te pueden conseguir Tus productos Que tenemos acá Esas cinco variedades De productos Ok Hemos venido trabajando La modalidad De ir a Mostrar Nuestros productos A los restaurantes Muy buena aceptación Estamos en mi viejo ranchito Carretera Masaya Mi viejo ranchito Catarina Restaurante Carolina Catarina Sabornica Catarina Creaciones Caritos Catarina Tenemos acá en Managua Un puesto Que está frente Al hospital Solidaridad Comedor Heidi Ok Bueno Y así nos vamos Expandiendo poquito a poco ¿Y en redes sociales Cómo aparecen para poder contactar? En redes sociales Aparecemos como Alimentos San Isidro O Licores Artesanales San Isidro Cualquiera de los dos Estamos en Facebook En Instagram Y Bueno Con precios accesibles Sobre todo ¿Verdad? Tratando de buscar De que el cliente Quede satisfecho Y que nosotros también Podamos Brindar un buen servicio Al consumidor Que de eso se trata Elisa ¿Qué le puedes decir A todas aquellas personas Que quieren emprender Y no pueden? ¿Tenés 30 segundos Para ello Para que me le digan? Si pueden pasar Porque en tu caso Fue una situación En ese momento Ya con el consumidor Te decidiste emprender Por una situación ya laboral Que te había pasado ¿Qué le puedes decir A todas aquellas personas? Bueno Mi consejo es Insistir Y nunca desistir Ya Siempre insistiendo Insistiendo Y una de las cosas Muy importantes Que yo siempre Recomiendo Es que No dejemos El conocimiento Por fuera Si nosotros Somos emprendedores Somos personas Que estamos En este rubro Pues Si debemos De hacer lo que hacemos Pero también Debemos de aprender A conocer Lo que el mercado Necesita Y Absorber esa información Independientemente Que no seamos Administradora Tenemos que aprender En administración Que no seamos Diseñadoras Tenemos que aprender Porque el conocimiento Es lo único Que en un negocio No se delega Lo tenemos que hacer Y entonces Con los conocimientos Nosotros vamos Hacia adelante Y podemos hacer Muchísimas cosas Porque Hay algo que mi mamá Decía Para poder Saber Si la persona Barre bien Vos tenés que aprender A barrer Para poderle reclamar Y eso me quedó Muy, 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 muy Muy pegado Y siempre lo llevo a cabo Así es Mi estimada Grace Un consejo que le puedo dar A todos aquellos Mientras le diventa Porque en el caso Ella tenía el conocimiento En el caso de ustedes Fue improvisar Hacer Y también salió Entonces Esto nada tiene que ver Con o no Esto es con la dedicación Y el esfuerzo 30 segundos Sí Pues gracias por la oportunidad Con Mariscos Morris Lo que me ha enseñado esto Es que no va a haber Un tiempo ideal Para hacer las cosas Solo Láncense Sí hay conocimiento Base Y es importante Por eso Que nos preparemos En la vida Porque Sí teníamos conocimiento De administración Sí Yo tengo una carrera Tengo una profesión Entonces Te ayuda a comenzar De forma ordenada Pero No va a haber Un momento ideal En que vos sepas todo Y que voy a esperar A tener dinero Para hacer tal cosa Lánzate Uno va aprendiendo En el camino Y es la mejor forma ¿Verdad Elisa? De aprender Caerse Así es Equivocarte Porque De eso vas a aprender Y nunca se te va a olvidar Entonces Láncense No esperen el momento ideal Porque no existe Ok Muchísimas gracias a ambas La felicito Hemos visto dos historias diferentes Sí Un agradecimiento especial A Grupo de Emprendedoras Mujeres Nica Emprendedoras Ellas han sido Un pilar muy fundamental Con nosotras Para ir en crecimiento Continuo Y esperen pues Nuestros Nuestros debut En diferentes ferias Que Siguiente Le vamos a comunicar Gracias Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por habernos acompañado Y tenemos los ganadores Entonces que nos acompañen Que se llevan estos premios El día de hoy Tenemos Romen Martín Morales Barrio Cuba Catherine Yavosca De la COVID-14 de septiembre Y también José Luis López Linda Vista Diferentes puntos de Managua Me encanta Muchas gracias por estar atendiente Y ahí tienen entonces Este emprendimiento Para que busquen en las redes sociales Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Por una excelente noticia Que les tenemos preparado Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto Ni Mino Mys Cinco Nicaragua とか Big 요즘 Qin посмотреть